La doctora Claudia Sánchez, directora del Programa Nacional de Control de Tabaquismo, indicó que la utilización de los cigarrillos electrónicos aún no tiene visto bueno de los organismos de salud a nivel mundial y mucho menos a nivel nacional. La directora del Programa Nacional dijo que la Organización Mundial de la Salud no avala este dispositivo, pues no favorece a la rehabilitación del paciente. Existen estrategias psicológicas de motivación, consejería y otros más que son implementados por los servicios de nuestro país. Los cigarrillos electrónicos no son productos inocuos, pues generan la conducta fumadora. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos afirma que contienen ingredientes que producen cáncer, como la nitrosaminas y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud. En un comunicado de prensa de septiembre del 2008, la Organización Mundial de la Salud indicó que no considera que los cigarrillos electrónicos sean un tratamiento legítimo para quienes están tratando de dejar de fumar, recalcó la directora del Programa Nacional de Control de Tabaquismo. Estos cigarrillos electrónicos fueron creados en China en el 2004 y parecen a un cigarrillo común. Están hechos de acero inoxidable, tienen una cámara con nicotina líquida en diferentes concentraciones y son alimentados por una batería recargable. En la región, países como Argentina, Uruguay, Colombia y otros de Centroamérica han prohibido su venta, señala parte del comunicado del Ministerio de Salud.